Música Música Saludos Llegaron las pipiripao Ahí vienen las pipiripao Están las pipiripao Miren Llegaron las pipiripao Llegaron las pipiripao Elmer es otro Elmer es otro Sii Y vienen las pipiripao Hasta Don Pablito Están lindas que es Están lindas que es Pero nunca es tarde Una hora, una hora Están entrando otra vez Saludos Domingo La cancion la yungal Espero que le guste Elmer es otro Elmer es otro Tengo una nubmara Elmer es otro Tengo una nubmara Elmer es otro Tengo una nub350